Señoras y señores, está en marcha el partido, salida, va tratando de manejar la pelota el equipo de Eduardo Gertz, va pegándole Ramírez, viene el arco marcando Facundo Cardinale, en el medio ya la tiene los Andes por intermedio de Martín y Santa, sale Martín, Martín la entrega con Jerónimo Regard, ahí va Jero. La pide atrás Cofone, se muestra Romero, espera en el medio Moreira, gana Moreira, la limpia bien Moreira, viene para Liberti, le puede pegar de ahí, rebote, le vuelve a caer Liberti, viene el disparo a las manos del arquero, la intención fue buena. Pueden quedar a los Andes, levanta, nuevamente Sancocha, aparece Segatore, en posición ofensiva, abre para Leandro Fernández, este lo miró a Juan López, se apoya con Cantarini, la pide Canzani, pasa por Martín y Santa, domina Martín, Martín la va limpiando, viene por la izquierda, gana Sancocha, la quieren puntear, completa Blas Miguel, la manda hasta el sector de la línea media, aparece Canzani, Canzani quiere jugar con Nacho Gutiérrez, va dominando Nacho, 13 minutos y medio, la pone corta, viene para Martín y Santa, levantó la cabeza, lo mira a Juan López, no la puede poner porque está adelantado, continúa, Martín, Martín para abrir la cancha, espera en el medio, dice que no hay falta, limpiaba Cantarini, le queda Fernández, se perfila para pegarle, le pegó al arco, el arquero, el arquero tapó, no quiere el grito de gol, le vuelve a caer a Sancocha, todo invalidado, viene a mano, qué pelota tapó el arquero. Impresionante el disparo, impresionante lo del número uno, la pelota que sacó y sabemos cómo es Fernández, la continuidad, cómo le pega la pelota y cuando tiene los espacios es totalmente peligroso. Nos han hablado mucho de este arquero que viene con mucha trayectoria, que atajó en Coronel Aguirre, que ha estado en clubes importantes. Levanta Nogara de punta con pierna izquierda, la manda profunda, profunda, baja con enorme categoría el Jorge Nea. Saliendo el lateral, levantaba Valentino Segatore, la baja muy bien Blas Miguel, Blas en Liberti, Liberti con Blas Miguel, sale el ex hombre de Los Andes, abre la cancha, viene con Ramírez, Ramírez, 17-40, buena bocha que le pone la cofone, cofone la pone al medio, gran descarga y el apoyo viene para Moreira, Moreira le quiere pegar. Buena jugada de Eduardo Ger que cuando se lo propone es fútbol lo que juega. Rebote en el hombre de Los Andes, es lateral, sí. Te cuento algo, Moreira, Romero, cofone son los que le roban la mitad de la cancha al equipo de Los Andes, por eso Los Andes no se hace creativo futbolísticamente, porque estos tres valores son los que contienen, son los que dominan y tratan de hacer el juego. Gran robo, atención con Fernández, le pica a Juan López, le pica a Juan López, se está esperando y Santa también, vendrá para Juan, atención con esta pelota, la bolsa del arquero, cara externa del botín derecho, no le quedaba para su mejor posición, por eso no le quedó alternativa que pegarle casi complicado con el ángulo, Ricardo. Al capitán, hablamos de Facundo, que gran dupla están formando, sale con Ramírez, domina Ramírez, ahí va Ramírez, la va soltando, está buena, está buena, para que cofone le va a pegar al ángulo, ahora sí quería cruzarle el disparo, pero se le dio en alguien. Y el juez de línea inmediatamente levanta la bandera. Sale el arquero Cardoso, buscando para Nicolás, Rigueto, en el medio está Valencegatore, completa Segatore, buen robo, mano, 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 mano. El arquero igual respondía, sale Los Andes, lo ha buscado durante la temporada, le pega Martín, tres hombres en la barrera, le pega Martín, ahí va, le pegó, el arquero controla la pelota que va a la zona baja, y respondió bien el arquero, bien. Muy bien el arquero, la pelota muy bien colocada por Illante. En el sector derecho ahora del ataque del equipo de Eduardo Herr, viene al área, marca Gutiérrez, saca de cabeza, aparece en el medio con otra posición de Canzani, está Canzani, la baja bien Ramírez. Moreira, levanta Moreira, la pone a la puerta del área, completa Cheanea, saca Cheanea con esta pelota, y vuelve a hacer la liga de Facundo Cardinale. Comienza a crecer la imagen de Facundo. Romero, Romero, la dejaba para Moreira, completa Cheanea, saca la pelota, Gutiérrez le pega de afuera del área, le queda para Moreira, Moreira, arma el tiro, adelantado. Adelantado Valdivia, sí señor. Eduardo Herr de Villa Mugueta, atención, 33 minutos, sí, perdón, 31 minutos, 33 segundos. Viene el centro, viene el centro del cabezazo, la sacaban, pedía, reclamaban una falta, reclamaban una falta, la vamos a revisar, viene para Juan López, la contra de los Andes, va López en el mano a mano, le gana el hombre de Eduardo Herr, la manda de costado, la vamos a revisar después de la jugada esta, porque se viene rápido para Lucas Sancoche, esperando la jugada individual, la armó Lucas, la armó Lucas, ven el centro, esperando López, viene el centro para López, saca. Tarta en algún momento Valdivia, todo por la izquierda, es donde se arma junto con Pablo Coppola. Mirá, lo Sancocha, continúa Sancocha, para Fernández, Fernández para Sancocha, pedían penal, pedían falta, viene para López, le puede pegar ahí López, viene Juan, dejando para Fernández el cabezazo, la sacaron, y vuelve a parecer agudo. Hay una falta, sí señor, pidieron penal, la vamos a repasar, esta jugada que también puede dar un poco para la polémica. A ver, la trata, la lleva Sancocha, la toca por el medio, no, puede que a lo mejor lo tomó de la camiseta. Pero antes, antes de ingresar. De ingresar al área. Sí, me pareció a mí, ¿eh? Con uno menos Olimpia, y necesita porque perdió como local por 1 a 0. Moreira, levanta Moreira, viene para Liberti, la pone en la marca de Chanea, sale Chanea, la deposita lentamente al costado, será lateral, 37 minutos 43 segundos. La marca vuelve a ser del central, levanta en el centro, salida al área, aviar, arriba, piden penal, y esta le dice Ale, y en esta no hay falta. Vamos a verla. Otra polémica, ¿eh? Otra polémica. Toque hacia atrás, el centro pasado. Somos contra el piso en la plataforma gopass.tv. Estamos sintiendo el fútbol de la liga, viene el centro, esperando Rigueto, viene al área, marcar o queda el rebote, ¡gol! 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 ¡Cofone, Cofone, Cofone, le iba a quedar en la puerta del área! Vio que se movió Jerónimo Rigar, sacó un derechazo cruzado tremendo abajo, al palo derecho del arquero Jerónimo Rigar. Y cuando estábamos llegando al minuto 38 del primer tiempo, se pone en ventaja el indio, quiere ser cacique en el pichino. El gol de Pablo Cofone había sido uno de los hombres que estaba bien arriba en el rendimiento personal y colectivo. Por Cofone, el indio tiene uno, los andeseros. Pablo Cofone. Y dos zonas que una era más potente, más futbolísticamente que la otra. Ahí va Ramírez para Valdivia, espera Cofone, el autor del gol. Ahí va Valdivia, la descarga es con Romero, que está bien, levanta Romero, viene al centro, viene al centro, al área, esperando el cabezazo por arriba del travesaño. Cabagudo, enhorabuena también, ¿eh? Esta enhorabuena llegó bien Mugueta, ¿eh? Llegó bien y a los andes me parece que el gol lo golpea, no sale a reaccionar. Ha sido Mugueta, ¿eh? Sí, sale rápido, trata porque los andes se está tratando de armarse para ver si puede llegar al empate. Terminó el partido, sin descuento. Señoras y señores, sí, sin descuento. Final del primer tiempo, el gol de Pablo Cofone le da la victoria transitoria al equipo del indio de Villa Mugueta. Los andes, ingresó Hernán Costa, número 16, se fue de la cancha, Valendino Segatore con la número 3. Muy amable, muy gentil. En marcha el segundo tiempo. El balón es de agudo. Va levantando, agudo marca Facundo Cardinale. Está participando en el medio Martín y Santa. Este ya jugó con Nacho Gutiérrez. Nacho es Ignacio. Ahí va Ignacio. Sancocha, quería jugar con... No puede hacer pie, ¿eh? Juan López no podía hacer pie. Porque perdió 1 a 0 en su propia cancha con aquel gol que le dieron a López, pero después la cámara fueron los que descubrieron que fue de Liberti en contra. Va Liberti. Marca y recuperación en el fondo. Cuidado, se complicaba. La tira, la pelota, el primer paragol. ¡Gol! 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 Del Indio, del Indio de Eduardo Ger de Villa Mugueta. Le quedó a Valdivia para chotear. Estaba esperando un descuido en el fondo, una indecisión en la salida. Le quedó al atacante en la pelota que quedaba bollando en el área. Chica, uno de los jugadores importantes que tiene este equipo de Eduardo Ger de Villa Mugueta. Merodeaba el área, pisaba el área, buscaba. Parecía que iban a resolver en el fondo, metiéndola de punta a la pelota. Y apareció un hombre con historia. Un hombre con enormes antecedentes futbolísticos de goleador. Un hombre con un jugador clave en este equipo. Hablamos de Lucas Valdivia, que pone el 2 a 0. Y ahora, el que tiene el ticket en la mano, se llama el Indio de Villa Mugueta. Sí, señor, lo tiene Eduardo Ger. Un gol muy tempranero, que lo tranquiliza un poco a Eduardo Ger, pero lo hace salir a los Andes. Va a tener que tener cuidado con los espacios, porque Eduardo Ger también es rápido para salir. Está quedando afuera con este resultado el equipo de Lanudo. Venía para Fernández, pero tiene grandes jugadores. Tiene un gran equipo para revertir la historia. La gente de Mugueta dice que la boca se te haga a un lado. Viene para Fernández, lo puede ceder. Viene para López, pisa el área, López, pisa el área, López. Levanta López. Pedía en mano, penal. Penal. Penal, penal, pedía en mano. Dijimos, penal para el Lanudo. No había pasado un minuto diez del gol de Mugueta. Penal. Esta jugada le puede también volver a cambiar la historia del partido, Richard. Exacto, una tocada exacta. Viene Fernández, la cambia bien para López. Desborda por la derecha. Es mano. Y le pega en la mano al hombre de Eduardo Ger. Si no me equivoco, al número tres. Le pegó en la mano. Me dio la impresión de que era Ramírez, sí. Dará la orden. Ahí va el Lechu. Va a impactar. Le pegó. Gol. De los Andes de Leandro Fernández. La soltó Manza al palo izquierdo del arquero. Se la jugó al otro lado el golkeeper. Pone el juego ahora. Los Andes tiene uno. Lo sigue ganando el Indio. Dos a uno. Leandro. El Lechu Fernández de penal. Qué partido. Qué partido. Arrancó Valdivia. Una pelota por la derecha. La tiene López. Aparece una mano en el área. Aparece el penal. Y Fernández la clava junto al palo derecho. Retorno. Te digo que en los Andes está Bechero, Venturini, domino. Creva, cuáles, canzario, ahumada y bomba. Sale el equipo por el intermío de Moreira. Moreira con Agudo. Agudo con Rigueto. No hay falta, dijo el árbitro. Buena la continuidad de Romero. La soltó Romero. Viene para Ramírez. Le pegó a Ramírez. Hace un segundo palo. Esta fue muy buena. Qué gran jugada. Qué gran habilitación de Romero. Para el ingreso de Ramírez. Gran participación de Moreira también previa. Exactamente. Roba Moreira. Una pelota. La lucha en la mitad de la cancha. La pelea desborda. Le va Romero. Romero parecía que encaraba el arco. Pero lo vio al marcador que se proyectaba. Sigue en el camino. Le queda la pelota en el medio para Valdivia. El autor del segundo gol. Cofone. Va para Riberti. Levanta a Riberti. Es buena para Rigueto. Rigueto a la baja. Muy bien para Valdivia. Y este con Rigueto. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Qué gran jugada armaron entre Rigueto y Valdivia. Richard. Qué bien. Impresionante. Qué partido. Qué toque. Eduardo Germa maneja la pelota mejor en la mitad de la cancha. El toque y la jugada que hizo recién. No le supo pegar con fuerza. Si no, el partido estaba 3 a 1. Bien rear, eh. Muy bien rear. Muy bien rear. Muy bien Jerónimo. Sale el indio. 9 minutos 50. Y sale muy bien Lucas Sancoche. Ahí esté para Martín. Ya la tiene. Y ataca Fernández. El autor del gol de penal. Mirálo a López por adentro. Le gritan. López está habilitado. López. Muy bien el arquero. Excelente el arquero. Cardoso sale rápido. Mirá qué saque tiene. Mirá qué saque tiene. Marca Facundo. Viene para Sancocha. La puntea. Se va a la banda. La marca de Hernán Acosta. La soltaron para Ramírez. Se viene Ramírez. La pide por afuera. Romero lo espera. Valdivia por adentro. Mirálo a Valdivia. Le gritan. Vuelve a engancharle. Pega. Ahí le pegó. El arquero. Rear. Los dos muy buenos arqueros. Escalonadamente. El primero es López. Levanta en el centro. El cabezazo no podía. Había una posición ahora para Cantarini. Le pegaba. Se desviaba un hombre córner. Estamos en el minuto 17.45. Mirálo a Cantarini. Viene pasadito. El cabezazo todo invalidado. El árbitro dice que hay una infracción. Será los Andes. Eso mete la contra después de esta. Busca el segundo. Los Andes viene del centro al área. El cabezazo. Los hombres cargaban. Saque de algo es lo que marca. Irá Ramírez. Se la sacan. ¿Quién le pega? Va Ramírez. Le pegó. Largo. No la agarró bien. Ese manejo que había tenido después del gol. Donde tuvo oportunidades. Eduardo Ger fue levantando. Buscó de descontar lo más claro. Tuvo una salida peligro. Este es buen. Este es buen. Esperando Rigueto en el área. Atención. Levanta el centro. Bien el arquero. Riar. Clausura la jugada. 35 por arriba. Ganarle al metro 93 de Jerónimo Riar. Se la tenés que poner bien lejos. Marca y la peinaba. Valdivia completa. Chanea. Gana Chanea. Le queda Cofone. La soltaba para Valdivia. Sale Valdivia. Continúa Valdivia. Marcaba Costa. Se apoyan en Liberty. Levanta Liberty. Bien al área. La bajan. Muy bien. Pedían mano. Dijo el árbitro. En la puerta del área. Y hay tarjeta. Exactamente. Vamos a ver la repetición. A ver qué marca. Muy fina. Muy finita. Mirala. A ver. Ahí va. Está parado en el borde. Afuera. Claro. Sí, está afuera. Afuera. Está afuera. Sí, señor. ¿Quién será? Ramírez. Irá Ramírez. Queda 38. 40. Ahí va Ramírez. Daba en la barrera. Le queda Ramírez. Le daba Chanea. Lateral. Que final de partido. 39. 40 ya. Eduardo Ger perdió. Lo perdió a Moreira. Porque se ha cansado. Y después lo perdió a Romero. Romero no tiene el ritmo. Para mí está cansado. No tiene lo que tenía en el primer tiempo. El centro lo baja Martín y Santa. La baja muy bien. La suelta Martín. A correr Juan López. Está habilitado. Espera por adentro de Sancocha. Así la suelta. Gana y aguanta. Buena descarga. Viene para Nacho Gutiérrez. Está muy sucia. Ahí la jugada. La tienen que limpiar por el otro lado. Viene para Martín. Martín insiste. Juega con pierna derecha. Continúa él. No lo pueden detener. Va Martín. Levanta el centro. Viene para Juan López. Fernández. Todo invalidado. Sentido el arquero. Falta. Nico Rigueto. Marca en el fondo. Cantarini. Le va quedando Martín. Surge Liberti. La pone profunda. Viene para Nico Rigueto. La descarga es buena. La descarga es buena. Viene el disparo. De maldita. Al segundo palo. Siempre es una alerta. Cuidándose lógicamente con este resultado. Ahí va Fernández. Levanta el centro Fernández. Viene para López. La bajó Sancocha. La quiere picar. Está adelantado. Está adelantado. El que estaba adelantado era Juan López. Bueno. Viene Juan. Le gana de arriba. Blas Miguel que ha jugado un enorme partido de fútbol. Marcando y sacando todo. Se ha jugado con mucha caballerosidad. Viene Sancocha. Le pica a Juan López y también Fernández. En el área. Los dos pisan. Levanta. El centro viene para Martín. 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 Juan López. López. Mujer físicamente. Lentamente fue cayendo. Se les fueron dos piezas importantes. Romero y Moreira. Los Andes comenzó a tomar poderío en la mitad de la cancha. Y se fue haciendo dueño. Martín. Y llegó al empate. Luego, amigos, ha empatado los Andes. Eduardo Ger de Villa Mugueta. Había ganado en la ida el equipo de Damián Fallenza. 1 a 0. Con este resultado sigue la historia del campeonato.